La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Saqueo. Vamos al Evangelio de San Juan en el capítulo 19, los versículos 1 al 8. Allí aparece este relato que dice Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, Es aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Características de Saqueo, por lo menos las que podemos encontrar en el relato. Era judío. Era judío. Además, dice que era muy rico también. Tenía riquezas. Además de ser un hombre con muchas posesiones, era jefe de los recaudadores de impuestos para los romanos. Una cosa es ser recaudador y otra cosa es ser jefe de los recaudadores. Vivía también en una ciudad estratégica y próspera. Estaba bien ubicado. Tenía, pues físicamente, dice que era bajo de estatura. Y eso hizo que él no perdiera de vista a Jesús y fue movido a subirse en un árbol. Pero resaltemos algo de él. Buscaba por todos los medios ver a Jesús. En la reunión anterior mencionamos al joven rico. Y hoy estamos hablando de otra persona también que era muy adinerada, diríamos, que tenía muchas posesiones. Pero había diferencia entre ellos dos. Vamos a algunas. El joven rico no aceptó compartir con los pobres. En cambio, saqueo dijo, La mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Jesús aceptó este gesto como expresión de una verdadera experiencia de conversión. Otro contraste. El joven rico, al no compartir sus bienes, mostró que su Dios era el dinero. Saqueo, sin duda, le gustaba su riqueza, pero para él no era su Dios. Que el dinero no sea tu Dios, sino tu esclavo, como se dice. Otro contraste. Al joven rico Jesús le habló de dar a los pobres. En cambio, saqueo fue él quien habló primero en dar dinero a los pobres. Otro contraste. El joven rico, o al joven rico, Jesús tuvo que indicarle específicamente que renunciara a todo. Lo contrario, en el caso de saqueo, él hizo fiesta por el cambio de vida que iba a hacer de allí en adelante. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos. La primera. Las riquezas no son malas en manos de una persona convertida a Jesús, ya que esas riquezas serán para compartir con los más necesitados. Que tú y yo seamos prósperos para dar más a los necesitados. Y lección dos. A las personas que vemos difíciles de convertirse a Cristo Jesús por sus riquezas, son quienes están sedientas de entregar su vida a Jesús. Los ricos también son llamados al pueblo de Dios. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Dios te bendiga. Soy Ebrover. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.